Este es un vídeo de mis navajas Aitor y solo las Aitor, que estaba pendiente por grabarlo. Y vamos a empezar por estas que son de la casa Ier, que son los hermanos Izaguirre, Izaguirre hermanos, que fue la marca que originó Aitor. Tenemos dos en Nácar, una que es modelo camarero y esta no recuerdo el modelo, pero es muy antigua. Acero inoxidable, miren la anilla de bronce, de latón, los pasadores, tienen las mismas herramientas de una Victorinox Spartan. También tengo la Aitor Gran Montañero, otra Aitor, creo que se llama Jardín, que tiene una sola hoja, la Aitor Alligator, que tiene alicate. Tengo otra Aitor más moderna, aquí escuchamos a Joaco ladrando. ¿Qué pasa, Joaco? ¿Qué pasa? Tengo otras Aitor más modernas, esta desmontable es como de picnic, tiene tenedor y cuchillo. Tengo esta, que es la Aitor más sencilla de la serie verde, esta la compré en San Sebastián, en Cuchillería Navarro. Tengo esta Gran Patrullero, que le he dado mucho trabajo. Tengo esta, no recuerdo el nombre de esta, te los debo. Esta tiene hasta extractor de cartuchos de escopeta, es para casa, esta con su fundita original Aitor. Tengo esta modelo forestal, tengo esta modelo Gran Gourmet. Ah, la otra desmontable es modelo Gourmet, esta es Gran Gourmet porque trae la cuchara, se desmonta en dos partes. Tengo esta otra modelo emperador, estas son gorditas, de la serie roja de Aitor, ya extinta. Y tengo esta, que es una de mis favoritas, que es la modelo Gran Capitán, que trae los cubiertos originales Aitor. Y bueno, ninguna en realidad tiene uso, salvo la que es la Gran Capitán. Y esta Aitor tiene la particularidad que el modelo, por la casa, los mismos cinco números del modelo, son el número de cédula de Venezuela de mi esposa. Entonces son estas, en fin, son trece Aitor en total, las cuatro Aitor y tengo algunas Victorinox acá, que bueno, son otro cuento. Eso.